Impulsar el progreso del Beni es nuestro compromiso. Planificar estrategias de desarrollo productivo para los siguientes 10 años es nuestra visión. Primera Cumbre, Expoferia Productiva Departamental. El motor de avance para generar nuevas fuentes de empleos es la producción hecha en el Beni. Cumbre 28 y 29, Salón Bicentenario de la UAB. Expoferia, 30 y 31 de julio, Plazuela de la Tradición. Te esperamos con los brazos abiertos. Secretaría de Desarrollo Productivo y Economía Plural. Gobierno Autónomo Departamental del Beni. Con el corazón, todo es posible.